Desde 1881, la Iglesia Católica permite que investigadores consulten los documentos de los archivos del Vaticano. Sin embargo, existe una pequeña colección de al menos 100 documentos a los que nadie puede acceder. Hoy conocerás al menos 6 de los documentos de esta colección de correspondencia confidencial que abarca más de mil años de historia. Esta invaluable colección revela los secretos detrás de eventos cruciales y personajes históricos icónicos que desafiaron el poder de los papas y moldearon el destino del mundo. Desde el juicio de los caballeros templarios, los conflictos de Galileo y Martín Lutero con la Iglesia, hasta la insistencia en el divorcio de Enrique VIII, cada documento ofrece una visión única de las batallas épicas entre figuras históricas y la Iglesia. Y tú, quédate con nosotros hasta el final y descubre los documentos que cambiaron el curso de la historia y que el Vaticano guarda con mucho cuidado. La carta de la reina María de Escocia al Papa Sixto V Después de un fallido intento de recuperar el trono de Escocia, María huyó a Inglaterra en busca de protección, creyendo que sería recibida por su prima Isabel I. Sin embargo, debido a la amenaza que María representaba para el trono inglés, Isabel fue convencida de que su prima era el centro de las revueltas de los católicos, quienes veían a la reina escocesa como la legítima soberana de Inglaterra. Isabel la encarceló durante 20 años y luego, tras un juicio, la condenó a muerte. María Estuardo escribió su carta desesperada desde su prisión en el castillo de Fotheringay, solo tres meses antes de ser ejecutada, tras 20 años de confinamiento forzado en suelo inglés. La carta, redactada en francés el 23 de noviembre de 1586, revela la angustia de una reina católica al borde de la muerte. En ella, María pide perdón por sus pecados, pero también advierte sobre las mentiras perpetradas por sus enemigos en Inglaterra. Ella alerta al Papa Sixto V sobre cardenales traidores que, según ella, estaban al servicio de los intereses protestantes. Ella afirma que el tribunal que la condenó a muerte era ilegítimo y describe el sufrimiento que soportó durante casi 20 años de cárcel bajo el reinado de su prima, la reina Isabel I. La esperanza de que el Papa intercediera en su favor se desvaneció cuando, el 8 de febrero de 1587, a las 8 de la mañana, María fue ejecutada. Su carta fue ignorada en su momento, pero hoy es uno de los documentos más importantes del archivo secreto del Vaticano. La excomunión de Martín Lutero de la Iglesia Católica Otro documento protegido por el archivo del Vaticano contiene una carta escrita por el Papa León X en nombre de la bula papal que excomulgaba a Martín Lutero de la Iglesia. El 3 de enero de 1521, hace más de 500 años, el Papa León X emitió la bula papal de Set Romanum Pontificem, que excluía al monje y teólogo alemán Martín Lutero de la Iglesia Católica. Lutero es ampliamente conocido como una de las figuras centrales de la Reforma Protestante y es el fundador de la tradición cristiana conocida como Luteranismo. León 10 excomulgó a Lutero por no haber cumplido con las órdenes establecidas en la bula anterior, Exurge Domine, fechada el 15 de junio de 1520. En esta bula, el Papa exigía que Lutero se retractara de 41 de sus 95 tesis, cuya publicación provocó una ola de reformas y críticas hacia la Iglesia. Lutero ignoró la primera bula y en diciembre de 1520 la quemó públicamente, desafiando la autoridad papal. La emisión de la De Set Romanum Pontificem formalizó su excomunión y marcó un punto de no retorno en la ruptura entre Lutero y la Iglesia Católica. La excomunión de Lutero sigue siendo un punto de controversia entre la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica Romana. Aunque existe un consenso sobre la salvación por la gracia en Cristo, la Iglesia Católica sostiene que no es posible anular la excomunión de personas que ya han fallecido. Minutas del juicio contra los caballeros templarios Así es amigos, las minutas de los juicios contra los templarios también están entre los documentos secretos guardados bajo llave por el Vaticano. Tras la conquista de Jerusalén por los ejércitos cruzados en 1099, la Orden de los Caballeros Templarios fue fundada por un grupo de nobles europeos que juraron proteger a los peregrinos cristianos que visitaban Tierra Santa. Gracias a un sistema económico ingenioso y revolucionario desarrollado por los miembros no combatientes de la orden, los templarios acumularon una considerable fortuna. La riqueza de los templarios fue utilizada para financiar varias campañas militares y guerras de algunos reyes europeos, lo que aumentó aún más la influencia y el poder de la orden. Las minutas, también guardadas por el Vaticano, son registros hechos a principios del siglo XIV durante el proceso de supresión de la Orden de los Templarios, liderado por el rey Felipe IV de Francia y el papa Clemente V. El objetivo de estas minutas era documentar las confesiones, muchas veces obtenidas bajo tortura, de los miembros de la orden, quienes fueron acusados de herejía y blasfemia. Estas confesiones, registradas en minutas, fueron mantenidas en secreto y guardadas por el Vaticano para proteger no solo a la Iglesia, sino también a las autoridades involucradas en los métodos utilizados para destruir la poderosa orden de los templarios. Recientemente, en 2007, el Vaticano publicó parte de estas minutas. Sin embargo, se sabe que los documentos más comprometedores siguen protegidos en los archivos de la Iglesia. La solicitud de anulación del matrimonio de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Uno de los documentos más valiosos en los archivos del Vaticano es la carta escrita por el rey Enrique VIII de Inglaterra en 1527. En esta carta, Enrique solicita al papa Clemente C. Beseo la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Como ya sabemos, Enrique estaba enamorado de Anabolena y movió mares y montañas para casarse con ella. Esto porque creía que un nuevo matrimonio podría asegurarle un heredero varón y garantizar la continuidad de la dinastía Tudor. La carta de Enrique Jovdo es, sin duda, uno de los documentos más impresionantes preservados por el Vaticano. No solo por la audacia de su contenido, sino también por la riqueza de detalles que contiene. Fechada el 13 de julio de 1530, la carta está legitimada con 81 sellos de cera de nobles ingleses, que representan alrededor del 70% de la Cámara de los Lores de Inglaterra. El documento, de proporciones impresionantes, mide aproximadamente 90 centímetros de altura, destacándose tanto por su tamaño como por su importancia histórica. Sin embargo, a pesar de tantas pruebas, el papa Clemente VII rechazó prontamente la anulación. Este rechazo cambió el curso de la historia y llevó a Enrique a romper con la iglesia católica y fundar la iglesia anglicana, a través del Acta de Supremacía, que declaró al rey como supremo gobernante de la iglesia de Inglaterra. Enrique entonces logró divorciarse de Catalina y casarse con Anabolena, desencadenando una serie de eventos que resultaron en la Reforma inglesa y en la separación de la iglesia de Inglaterra de la autoridad papal. En exposiciones especiales, este documento puede ser visto en el Museo del Vaticano, pero está tan protegido como la pintura de la Mona Lisa en el Museo del Louvre en París. Notas del juicio de Galileo Otro documento fascinante en los archivos del Vaticano son las anotaciones del juicio de Galileo Galilei, uno de los científicos más renombrados de la historia. Galileo, conocido por sus contribuciones revolucionarias a la ciencia, fue uno de los primeros en desafiar la visión geocéntrica de la iglesia católica, que sostenía que la tierra era el centro del universo. Basado en sus observaciones astronómicas, Galileo concluyó que la tierra gira alrededor del sol, apoyando la teoría heliocéntrica propuesta por Nicolás Copérnico. Pero a la iglesia católica no le gustó nada esto. En 1616, la iglesia declaró la teoría heliocéntrica como herética y Galileo fue convocado a un juicio por la Inquisición. Durante el juicio, que duró casi un año, Galileo fue acusado de herejía por promover ideas que desafiaban la doctrina de la iglesia. Las anotaciones del juicio guardadas en secreto en los archivos del Vaticano contienen registros detallados de las acusaciones, testimonios y deliberaciones que llevaron a la condena de Galileo. Todo terminó con Galileo siendo forzado a renunciar a sus ideas, y fue condenado a pasar el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Solo en 1633 pudo volver a escribir y hacer investigaciones, pero siempre vigilado y sin salir de casa. Sus descubrimientos, sin embargo, eventualmente contribuyeron al avance de la ciencia moderna. El documento de las anotaciones del juicio ofrece una visión profunda sobre el enfrentamiento entre la ciencia y la religión durante el periodo del Renacimiento y la determinación de Galileo para seguir con sus descubrimientos a pesar de las consecuencias. Cartas de Miguel Ángel El archivo del Vaticano también guarda una carta histórica escrita por el renombrado artista Miguel Ángel al Papa Julio II. En la correspondencia, fechada en 1512, Miguel Ángel advirtió al Papa sobre una grave situación. Los guardias del Vaticano no habían recibido su salario durante tres meses. El artista señaló que la falta de pago estaba llevando a los guardias a amenazar con renunciar a sus cargos, lo que podría comprometer la seguridad del Vaticano. Esta carta no solo destacaba el problema financiero que enfrentaban los guardias, sino que también mostraba la preocupación de Miguel Ángel por la estabilidad y la seguridad del Vaticano. A pesar de la urgencia de la situación descrita por Miguel Ángel, los registros históricos no aclaran qué medidas se tomaron en respuesta a la carta ni cómo se resolvió la situación. Sin embargo, la correspondencia sigue siendo un valioso testimonio de las interacciones entre Miguel Ángel y la administración papal durante un periodo turbulento de la historia del Vaticano. La Bula Papal Intercaetera. Este documento fue remitido por el Papa Alejandro VI el 4 de mayo de 1493 y es históricamente significativo porque estableció una línea de demarcación que dividía el mundo entre los imperios portugués y español. Esto nos parece muy absurdo hoy en día, pero esta Bula Papal fue una respuesta al descubrimiento de las Américas por Cristóbal Colón en 1492 y tenía el objetivo de resolver las disputas de derechos territoriales entre los dos países. El documento estableció una línea de longitud de 100 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde y Canarias. Todas las tierras al este de esta línea serían asignadas a Portugal, mientras que las tierras al oeste serían asignadas a España. La Intercaetera desempeñó un papel crucial en la división del Nuevo Mundo y en la formación de los imperios coloniales europeos. Sin embargo, la línea establecida en la Bula fue posteriormente ajustada por el Tratado de Tordesillas en 1494 para acomodar mejor los descubrimientos e intereses de ambos países. Este es, por lo tanto, uno de los documentos importantes que el Vaticano se esfuerza por mantener guardado y, al igual que los demás documentos, evita que sea consultado incluso por investigadores. Recientemente, hubo una exposición de algunas de estas piezas en Roma. Quien tuvo la suerte de conseguir una entrada, pudo ver de cerca la carta de Enrique Ocbido, algunas minutas del juicio de los caballeros templarios, además de algunos mapas de la Intercaetera, y así concluimos nuestro video contando un poco sobre los documentos más guardados por el Vaticano. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima y continúen explorando el pasado con nosotros.